cualito, nali bueno, se quedan con la doctora Feria nos vemos en un ratito más déjenme hacer a la doctora Feria la vamos a hacer la anfitrón y aquí está ser anfitrón perdón, se me movió doctora Karina Feria, aquí está pues sí, aquí estoy, pero no nos ve ser anfitrón doctora Karina Feria, cambiar de anfitrón ya, ya está perfecto, cualito, nali nos vemos al rato, en un ratito más bye bye andaba yo peleando aquí con la tecnología jóvenes, ¿cómo están? bien doctora, muy buenas tardes ¿todos bien? bueno, buenas tardes mucho calor ¿en dónde? ¿calor en dónde? por Dios, horrible pero impresionante ¿verdad? sigamos talando árboles sí, aquí como que no están acostumbrados es decir, en la ciudad los sistemas de clima los ventiladores por dos lados pero hay aire acondicionado la gente aquí no usa aire acondicionado ¿qué leonora? ¿qué tal en el quirófano leonora? ¿el calor? no, no, ahorita no estoy no, no estás ahí no, sí es una locura la verdad es una locura pero bueno muy bien pues Hebert fue el único que creo que me mandó la tarea ya, eso es costumbre no importa yo sí la mandé la de las variables doctora ah, bueno, sí pero faltaba sí, sí, también también la Miguel también Miguel lo mandó vamos a ver hoy vamos a ver hoy variables yo creo que es algo ay, perdón, eh puse el video y ya vi que no está perdón, discúlpenme ya aquí discutiendo y toda la santa maña con la máquina perdón este, oye nada más la voz del más allá y del más acá eh, vamos a ver hoy variables creo que vale la pena creo que eso nunca nos vamos a cansar de repasarlas porque de eso depende nuestro trabajo si nuestras variables están mal captadas mal clasificadas la verdad es que no podemos hacer nada con nuestro trabajo eh, desmerece y se echa todo a perder y además yo creo que es donde más errores encontramos a la hora de revisar en los protocolos seguramente a ustedes si alguno de ustedes ya mandó a revisar por primera vez o algo probablemente de las variables es de donde más les hicieron observaciones entonces bueno vamos a eh 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 si es que aquí está vamos nada más a hacer un repaso muy rápido de lo que son las variables seguramente digo esto lo van a ver de aquí a que terminen ustedes seguramente lo platican con sus estudiantes este cuando déjenme déjenme eh seguramente lo platican con sus estudiantes cuando están este revisando sus trabajos etcétera entonces bueno vamos a a ver si si se si se ve es un repaso muy rápido y de ahí nos vamos a revisar sus variables de cada uno de sus protocolos entonces bueno seguramente muchas de estas cosas la han revisado pero creo que vale la pena para ver de qué estamos hablando si es que se puede pasar esto bueno y aquí está ustedes ya saben que hay cualitativas y cuantitativas las cualitativas nos van a dar las características del objeto persona no utilizamos números y las cuantitativas van a tener un valor numérico eh algunas características es bueno ya decíamos que no se mide numéricamente no dan datos específicos más de tres es politón van a ser nominales ordinarias y binarias la nominal bueno es cuando eres soltero casado viudo divorciado no va a tener un orden específico probablemente ustedes no van a trabajar los que son pediatras con viudos ni divorciados pero bueno puede puede ser el grado de escolaridad que tiene si es secundaria si es primaria si es analfabeto la ordinaria por ejemplo es así ya va a llevar una jerarquía de alto de medio de bajo y la binaria que cuando está haciendo esto creo que ahorita en este instante me voy a meter en camisa de once varas porque pues ya los chavos son no binarios son híjole bueno son como quince de clasificación pero tradicionalmente el género es o masculino o femenino no voy a entrar en controversia con eso y algunas diferencias bueno es que las variables cualitativas expresan en características se concentran en la naturaleza de tales realidades y otargan un valor general a diferencia de las cuantitativas que son numéricas determinan la fuerza de la variable y van a darnos un valor específico si ustedes han hecho han utilizado YAMOBI o SPS seguramente han visto que lo primero que ustedes que tienen que hacer en los programas si han trabajado todos con SPS con YAMOBI no doctora no con ninguno de los dos SPS de la carrera si lo conozco pero no he trabajado yo así como tal ok bueno vamos a ver si podemos poner un ejemplo para que vean más o menos como se utiliza porque creo que eso va a ser importante para ustedes cuando hagan su registro de datos las variables cuantitativas bueno son ya dijimos que se expresan en cifras expresan su valor en números son utilizadas en encuestas o los estudios que utilicemos utilizan gráficos para para demostrarlas y pueden ser discretas o continuas las discretas van a ser aquellas que no las podemos dividir por ejemplo yo no puedo decir que yo tengo 2.3 número de hijos o tengo 2 o tengo 3 pero no tengo 2.3 y las continuas que esto está está mal perdón lo olviden esta primera renglón es el segundo renglón es cual aquellas que pueden tomar un valor de cualquier intervalo medición y puede haber otros valores por ejemplo pues el peso que ustedes siempre consignan la talla en el caso de los pediatras pues el perímetro cefálico o en el caso de un nutriólogo los pliegues las mediciones en centímetros etcétera entonces me gustaría que alguno de ustedes me presentara su tabla de variables vamos a ver no sé si Fernando tiene su tabla de variables la tienes por ahí a la mano este sí doctor un minuto es que estoy pasando a la computadora de la sesión entonces si puede empezar alguien y después voy yo muy bien pero podemos ver las tuyas pero por ahí andas hola hola estoy en el celular estoy por llegar ah bueno ok y ya ahorita lo proyecto solamente deje que leonora tienes tu tabla de variables en lo que está Fernando no te oigo sí ok la pongo todo mundo bueno creo que sí dice no está habilitada la ay lo pongo lo pongo perdón 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 que mandé mandé ya tarde mi mi mensaje mandé ya tarde mi tarea pero creo que sí la mandé por si nos vamos a corroborar gracias bien este bueno aquí tenemos un una serie de de variables como había mencionado sí un poco tarde un poco tarde ok este bueno ok me gusta las variables sí acuérdense de mi mi proyecto es factores asociados a la calidad de la atención prenatal en el desarrollo de la amenaza de parto pretérmino tengo aquí algunas que otras como por ejemplo la edad sí nivel educativo sí pero fíjate ajá yo creo sobre todo porque la idea de que cuando ustedes uno lo primero es analizar su trabajo y dos publicar su trabajo si ustedes desde el principio le ponen orden a sus variables va a ser más fácil para ustedes lo primero que deberíamos identificar es pues cuál es mi variable dependiente cuál es mi variable independiente de ahí por ejemplo yo también puedo ponerlas en orden en mi estudio si yo les pongo orden va a ser mucho más fácil desde el análisis la escritura la comprensión etcétera yo siempre les recomiendo por ejemplo que pongan después de identificar cómo van a estar así sus variables cuáles son sus variables por ejemplo las demográficas para ti cuál sería una variable demográfica leonora pues las demográficas son las de tu estudio por ejemplo nivel socioeconómico nivel educativo estado civil y ya como que nada más tengo las primeras las puse las primeras la edad el sexo el nivel educativo ajá el sexo no lo puse porque el sexo no lo puse porque manejo puras mujeres sí en tu caso obviamente tu trabajo está dirigido a puras mujeres pero bueno ok si yo pongo todas esas variables así ¿qué es el segundo paso que tendría que hacer? para ti ¿qué quiere decir la edad? porque si tú no pones la definición en tu trabajo yo puedo pensar cualquier cosa ¿sí? entonces en la variable de estudio después tendría yo que poner cuál es la definición operativa de esa variable ¿sí? o sea la columna que tienes hasta la izquierda de enumerarlas bueno probablemente te da cierto orden pero realmente lo importante es lo que dice tu variable ¿qué defines tú como edad? edad la pero ¿sí me escuchan? como que hubo interferencia sí bueno la edad pero aquí te agarramos todos la edad yo la puse en años como una cuantitativa sí pero ¿cuál sería tu definición conceptual y tu definición operacional? ah ok ok sí este pues pues es 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 eh el número que cumple una persona bueno la quiero decir ahorita pero pero no la tengo como escrita pues o sea pero pues sería que cada año una persona anótalo dado que ajá por eso pero anótalo porque aquí tu tabla está incompleta te falta la definición tanto operacional como conceptual de tus variables te digo probablemente en edad no pero a la hora que tú quieras definir la parte de tu protocolo y no sabes qué es lo operacional ahí es donde vas a tener problemas para explicarle a la a la gente de qué se trata tu variable obviamente como tú trabajas con mujeres pues tu unidad de mediciones en año ajá y en este caso dices que tu variable pues es independiente ok y es una variable cuantitativa discreta ok vámonos para abajo vamos a ver otro tipo de variables que tengan un poquito más de complejidad entonces si queda claro lo que falta en tu tabla Leonora sí 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 me falta un poquito ay cómo me voy para abajo polidramnios por ejemplo si yo te pregunto qué es el polidramnios pues yo no lo o sea yo puede que no tenga el concepto de lo que tú vas a medir la cantidad de líquido de más de tantos mililitros o en caso de oligo hidramnios por eso es que tienes que definir qué es la variable por ejemplo en malformaciones uterinas híjole podríamos mencionar yo creo que 300 pero probablemente tú solo vas a analizar una o dos o tres o cuatro sí por ejemplo tú pones en la última columna sí o no eso es como lo vas a medir nada más presente o ausente y la persona a la que le vas a aplicar la encuesta sabe lo que es una malformación uterina bueno eso lo iba a poner como si como si lo tuviera como antecedente ok entonces el número de consultas por ejemplo las podrías poner también en tu definición y tú podrías poner los rangos dentro de tu dentro de tu unidad de medición de 0 a 18 semanas de 19 a 28 de 29 a 37 y hacer una sola variable y no tres variables con la misma con lo mismo ¿sí? ajá en el 16 17 y 18 a ver déjeme 16 número total de consultas es que aquí las quise separar conforme venía el ítem para poder este por eso pero tú lo puedes poner aunque tú lo den la hoja de concentración de datos o en tu encuesta lo pongas separado tú en la última columna lo puedes poner con los estratos que lo vas a analizar y es mucho más fácil y mucho mejor ¿alguien quiere comentar la tabla de este estos cuatro ¿verdad? ajá alguien ¿quieres hacer algún comentario de la tabla de Eleonora? en donde dice de la 19 a la 24 ¿quieres opinar algo? perdón ¿sí me escuchan? sí que yo creo que pues probablemente tendría que como que redireccionar un poquito más esas variables ¿no? porque bueno ahorita que estoy viendo tantas variables no sé si sea una buena decisión tener tantas variables ¿no? que eso al final le va a complicar a la larga tu análisis el tener tantas variables yo creo que a lo mejor tendrías que ver la manera de tratar de disminuirlas porque al final creo que sí vas a tener un serio problema cuando tengas que hacer el análisis ¿no? pero bueno si Eleonora es así como la neta el planeta aquí haciendo estudios estadísticos ¿qué le sugieres en estas variables que te comentaba yo? porque realmente Eleonora puede hacer el análisis en cuanto a las variables en cuanto a la forma de escribirlas en su documento es que no escucha nada como que se trabó ¿qué opinas? no sé si los ¿qué opinas? ¿qué le puedes decir en este rango de las del 19 al 24 cómo le puedes mejorar esas variables no sería mejor la variable estudios de laboratorio pues es que justamente yo creo que esas las puede resumir a lo mejor en una o dos tal vez ¿no? exacto si tú Eleonora pones exámenes de laboratorio y en tu definición operacional pones número total de generales de orina o cultivos glicemia y eso te va a ayudar muchísimo para lo que te dice si Alex quieres comentar algo y con respecto a eso ya es trabajo lo habíamos visto en el CAI y literalmente lo que se quiere hacer aquí es una evaluación de los factores que están asociados a la atención prenatal y si la asistencia en cuanto al control cuenta con calidad entonces cuando tú haces una revisión ella sí debe de limitarlo porque si cada uno de esos exámenes de manera general si se cumplen o no queda un vacío en cuanto a por qué no se están cumpliendo entonces como que no podemos enterarse de la calidad porque puede ser que sí que no se cumpla uno y cuál es el que no se está cumpliendo por eso es que ella está haciendo porque ella está en el hallazgo en la búsqueda de un terreno que es baldío o sea que nadie nunca ha tocado que es el tema de la atención prenatal es decir la amenaza de partos prenatal y el control prenatal por eso es que ella va uno por uno de de esos factores lo que bueno yo le cambiaría y no le ponía el número total de eurocultivos sino el número total de eurocultivos evitarle en cuanto a la y sí claro es necesario agregar la definición conceptual y la definición operacional o sea yo no estoy en contra que si Leonora tiene que hacer 300 variables la saga es lo que estábamos comentando creo que si su trabajo es de 300 variables está bien pero las que tiene tienen que estar bien definidas y aquí no me quedan bien definidas como o sea me parecen hasta confusas la estas que estamos mencionando por ejemplo para qué querría yo qué sería qué calidad me daría de atención ocho eurocultivos si la mamá nunca ha tenido una infección ni datos sugestivos de vías urinarias sino nada más por hacerlo por rutina si me explico no sé si me doy a entender entonces yo creo que tienes que poner las definiciones conceptuales para que precisamente no saques del error ajá muy bien ok sí sigue adelante vamos a ver el resto híjole Leonora vas a tener un trabajal no voy a hacer lo que me sugirió de reducir un poquito yo creo mira esto es como las placas de las radiografías de tórax las radiografías de tórax debes de tomar todas las necesarias pero ni una más igual tus variables tienes que incluir todas las que necesites para tu tu trabajo pero ninguna más y ninguna menos solo que le tendrías que dar un poquito más de orden a lo que tú quieres decirnos que vas a estudiar ¿sí? ok muy bien Leonora ahí va ahí va Fer ahora sí ya estás listo vámonos arráncate como los variantes no sé por qué no tengo aquí el el protocolo es que no sé en mi equipo pero tengo aquí la tabla de otro que estoy haciendo entonces que podemos mostrar ok ahí lo ven no está en tabla está como desglosado en renglones pero básicamente son los mismos datos entonces en ese estudio lo que se intenta evaluar es la relación que existe entre niveles de vitamina D y niveles de interlocinas que ya habíamos platicado en alguna ocasión entonces bueno pues aquí están las variables la variable independiente que es la que se va bueno la que buscamos en función del cual se van a modificar el resto de los resultados es la vitamina D la definición conceptual sería la concentración de vitamina D en suero la definición operacional sería la concentración en nanogramas por mililitro que nos reportó el laboratorio de los hospitales es una variable cuantitativa continua y de igual modo el estatus de suficiencia depende a su vez de los niveles de vitamina D por lo cual también se considera independiente y bueno aquí la definición conceptual se refiere a la categorización que se asigna al paciente a ver entonces perdón que interrumpa la A es vitamina D niveles de vitamina D ¿qué? en nanogramas por mililitro va a ser si se tomaron y no se tomaron y después los niveles no esto es la cuantificación del nivel ah ok bueno aquí sería nanogramo por mililitro sí y después de acuerdo ajá y entonces o sea ahí nada más vas a poner la concentración y en el siguiente si es suficiente insuficiente o deficiente ¿es correcto? exacto exacto gracias no lo había entendido disculpa entonces en la siguiente es la definición conceptual se refiere a la categorización que se asigna al paciente con base en los niveles séricos reportados en el apartado en la variable anterior resultando así en suficiencia deficiencia o insuficiencia la definición operacional y la categorización se hizo de acuerdo a estos tres niveles que es mayor o igual a 30 de 30 a 20 y menor de 20 que bueno pues es lo que está ya descrito no fue algo que nosotros agregamos y es una variable cualitativa categórica ahora las principales variables dependientes son los niveles de interleucina 1 pero sí tiempo porque Leonora una manita este por ejemplo ahí es necesario colocar de dónde sacamos esa esa clasificación por ejemplo en su caso suficiente insuficiente eso se supone que lo pusiste en material y métodos incluso cuando por ejemplo en el caso de Miguel que él pone escalas yo le sugerí que ponga en donde se hace la descripción ponga un anexo en donde venga la escala al final para que la gente sepa con base a qué te estás basando pero sí incluso dentro de la misma tabla a veces hay quien pone una referencia cuando te tienes que ir por ejemplo a la tabla de valores si estos niveles estuvieran en una tablita x podría poner la referencia y tú te remites a eso pero sí en material y métodos sí seguimos seguimos ahora las variables dependientes que son las que se modifican en función de la variable independiente sería los más importantes serán niveles de interleucina 1 la definición conceptual es la concentración del factor soluble conocido como interleucina 1 esta definición es la que viene en mesh entonces si alguien no sabe cómo definirlas esa fue una forma que a mí me ayudó bastante o sea busco en mesh y pongo tal cual la definición de cómo está ya definido ahí en cuanto a la conceptual y bueno la operacional pues es la concentración que nos van a reportar nosotros en miligramos por decilitro y es una variable cuantitativa continua perdón en cuanto a los niveles de interleucina 6 básicamente es lo mismo concentración de la citocina conocida como interleucina 6 sensuera la definición operacional para el estudio es la concentración en miligramos por decilitro reportada por laboratorio y igual es cuantitativa continua ahora en cuanto al diagnóstico ahí en eso no pones también niveles de referencia por decir algo en donde pones la unidad donde pones la unidad de medición no pone se considera normal el de tanto a tanto eso está también en material y métodos doctora ok ok lo que pasa es que a veces se pone dentro de no no tienes que regresar lo que pasa es que eso a veces se pone en el rango de tus variables pero realmente donde tú lo definas está bien lo pusimos que vamos a tomar de punto de corte lo que utiliza el laboratorio excelente ahora en las demográficas sería obesidad la definición conceptual es un estado en el que el peso corporal está incrementado usualmente por acúmulo de grasa que igual es la definición que ya existe y la definición operacional para el estudio fue perdón un IMC mayor a 30 kilogramos al metro cuadrado y sería una variable cualitativa dicotómica aquí yo lo manejé como cualitativa dicotómica porque era más que nada un criterio de exclusión o sea no incluimos obesos en ese estudio entonces solamente fue para definir a quién excluyamos de igual modo hipertensión se excluyeron pacientes hipertensos queríamos buscar a los pacientes más sanos posibles entonces excluimos obesos hipertensos y con diabetes entonces bueno igual la definición conceptual es una tensión persistentemente elevada por encima de 140-90 y la definición operacional que es la que nosotros tomamos en cuenta es cualquier paciente que le hubieran dicho que tenía hipertensión independientemente de si estaba tratado o no estaba tratado estaba controlado o no estaba controlado entonces como también es presente o ausente también es una variable cualitativa dicotómica con diabetes es la misma situación conjunto la conceptual es el conjunto de enfermedades caracterizadas por hiperlucemia intolerancia a glucosa y en la definición operacional son igual aquellos pacientes que tuvieran diagnóstico previamente con o sin tratamiento cualitativa dicotómica neoplasia maligna pues básicamente o sea en todos el comportamiento es muy similar porque insisto eran variables de exclusión y lo único que hicimos fue definir cómo íbamos a excluir a esos sujetos entonces pues bueno aquí independientemente o sea para nosotros es cualquier paciente que tuviera diagnóstico previo de cualquier tipo de neoplasia maligna sin importar si estaba en tratamiento vigilancia o paliación diagnóstico de enfermedades autoinmunes es igual lo mismo que tuvieran cualquier diagnóstico previo esto la muestra la sacamos de sujetos que iban a donar a banco de sangre entonces queríamos buscar a los pacientes más sanos posibles entonces por eso fue que excluimos a todos en la definición conceptual pues bueno igual son enfermedades caracterizadas por la producción de anticuerpos la definición operacional es igual que tuviera diagnóstico previo cualitativa dicotómica y en la definición conceptual de infección sería invasión del huésped por microorganismos la operacional es cualquier proceso digo perdón aquí es importante porque son pacientes con cualquier proceso infeccioso en el periodo comprendido entre la toma de la muestra y un mes previo porque pues aquí no es como infecciones crónicas o sea bueno mejor dicho sabemos que no todas las infecciones se van a presentar en el momento pero queríamos excluir a pacientes que pudieran estar en fase de convalescencia y que eso pudiera modificar los niveles de las citocinas y en tu hoja de concentración de datos no vas a registrar el sexo la edad para tu trabajo no lo vas a incluir sí y entonces me faltan así es este que otras porque veo que estas las incluyes en variables demográficas yo me imagino que las incluyas en las variables demográficas porque es el pensaba yo que eran los antecedentes patológicos de tu población no fue más bien como para acotar el universo de trabajo ok porque las variables demográficas generalmente las entendemos las que te da una característica de la población si es una población de viejos de jóvenes si predominan las mujeres los hombres si son casados solteros esas son las variables demográficas las demás son tus variables de investigación ok ajá por eso me llamó la atención no sé si también lo vas a relacionar estos niveles con la escolaridad o la dieta o alguna otra cosa así no lo sé entonces si es así tendrías que agregar esas variables así es ok sí lo queríamos relacionar también con lugar de vivienda porque eso y aquí también ahí te faltó porque qué tal que el agua si tiene tal complemento qué tal que no lo tiene o el mar o donde vivan entonces todas esas variables en las que te explica la población ya vieron por ejemplo en alguno de esta parte de la maestría de cuando se escribe un artículo médico como incluso hasta las tablas y llevan prácticamente el orden de sus variables por eso es que les hago yo hincapié en este tipo de variables ok 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 entonces creo que valdría la pena que agregaras eso alguien quiere comentar el trabajo de lo que lleva Miguel hasta el momento perdón Fernando ya te ando migueleando pero bueno yo sí este mira mejor Miguel va más avanzado no a ver me gustó mucho el que buscó las definiciones en Mesh eso fue fabuloso porque ya me da una idea de cómo lo voy a hacer yo porque yo lo que hice fue desglosarlo y lo desglosé muchísimo pero ese es muy bueno y pues sí o sea y otra cosa que también que me ayudaste fue también a poderlo clasificar así con variables demográficas y las variables del estudio porque yo no lo hice yo creo que nada más voy a acomodarlo y ya me va a quedar un poco mejor gracias yo te mandé esa observación Miguelito es cierto doctora gracias pero eso del Mesh la verdad está extraordinario porque si ustedes se fijan a veces uno le echa demasiada producción a las cosas y hasta se pierde ¿no? ¿cómo defino edad? por ejemplo a veces nos perdemos en eso y esto ayuda un poquito a unificar a veces hasta los conceptos los criterios y todo muy bien me parece muy bien esto que nos señalabas pero ya llegaste ¿podemos ver el mío doctora? sí claro que sí Miguel ponlo gracias ¿algún comentario antes de que Miguel ponga esto? todos ya tienen sus variables así igualitas por ejemplo ¿qué otros subgrupos quedarían las demográficas de investigación? es que es de acuerdo a tu estudio lo que tú quieras pueden ser variables o sea lo único importante es decir ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? uno dos ¿cuáles son las variables que te van a demarcar a tu población? ¿sí? las que ahorita comentábamos con Fer tres ¿cuáles son tus variables en donde vas a redondear el estudio del que estás proponiendo? tú puedes poner variables de ¿cómo se llama esto? no de salida de resultado o sea tú puedes poner lo que tú quieras Leonora dependiendo cada uno de los trabajos ok eso lo marcas tú ok Miguel sigue bueno pues recordando perdón perdón antes si queda claro Leonora perdón no pregunté si queda claro si 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 lo que pasa es que también este la doctora que nos da estadística también nos hablaba de las variables confusoras si también entonces este también por eso aumentaron mis variables porque me decía que aumentara las confusoras pero eso va a depender precisamente de tu trabajo las variables las variables confusoras es las que te pueden modificar el resultado ¿estás de acuerdo? ok entonces tú incluso las puedes enumerar ok variables demográficas variables confusoras y haces todo un listado por eso te digo que depende del modelo de cada resultado de cada trabajo ahorita estamos hablando un poquito en general porque cada uno tiene diferentes trabajos ok entonces también las confusoras también las puedo agrupar entonces ok claro que sí ahora hay quien decide no a mí no me importa esa división yo eso lo voy a hacer en resultados y nada más hace una tabla enorme con todas las variables si nada más pone independiente dependiente confusoras así ya después la verdad es que tú eres no hay un formato específico lo que sí es importante es marcar todas y cada una de las que vas a analizar y lo que tampoco se vale es poner 30 variables que a la hora de los resultados nunca aparecieron nunca las analizaste y nunca las tomaste en cuenta por eso es importante definir muy bien qué variables vas a usar y como te decía yo si tú quieres estudiar 300 puedes estudiar 300 pero si tú agarraste 300 y vas a estudiar 20 no así no a eso nos referíamos a hacer muy bien definidas las variables que llevas sí bueno nos arrancamos con Miguel sí claro bueno pues recordando mi título de mi protocolo es factores asociados a trastornos del sueño en niños con cáncer en etapa de vigilancia y pues sí como les comentaba hace rato pues ustedes fueron las no las no las clasifiqué y las desglosé muchísimo entonces este aquí tenemos la edad la definición conceptual qué bárbaro qué rollo eres Miguel podía ser político podía ser político no este acuérdate que para no aburrir al al a la persona que va a leer tu documento tiene que ser ahora sí que short and sweet o sea tiene que ser conciso y preciso punto si te metes en el sexo oye y no pones a los de la comunidad lgt tv w x y z aquella hora entonces no te metas en broncas sí es bastante difícil y con esto que dice fer de buscarlo en mesh con eso te ahorras 300 renglones 400 problemas y y tu trabajo luce mucho mejor ok sí la verdad es que sí no no lo pensé así pero lo voy a volver a hacer pero traté de hacerlo yo a mí me ayudó de alguna manera porque pude ver esas definiciones y cómo se se clasificaban y por ejemplo este por ejemplo aquí con el con el con el cáncer cómo cómo lo tenía que definir y y bueno pues este por ejemplo qué es eso de leucemia 5.3 ah es este cómo se llama es el el índice estandarizado por edad por 100.000 no lo tomes a mal pero y eso a nosotros qué nos importa exactamente sí ajá porque ahí en esta en esta variable tú lo único que vas a por ejemplo tú vas a meter a niños con cáncer de colon y recto no entonces para qué lo pones ahí tú pon Miguel pon estudiar si tú vas a tomar a niños que están en remisión de cáncer y son cinco cánceres seis cánceres ponlos y se acabó pues si no al rato vas a poner este no sé este un cáncer que ni al caso para los menores de 17 años entonces no pon lo que tú vas a estudiar no lo que no lo que dice todo México eso es perfecto bueno después también lo que puse como fecha diagnóstico es una variable para mí muy importante ya que este lo relacioné como este como una variable cuantitativa continua ya que pues este lo que trato de buscar es el tiempo en el cual yo estoy haciendo el corte de este el tiempo que recibió su quimioterapia a ver Fer tiene una mano levantada ajá ¿qué pasó Fer? ahí bueno no sé a lo mejor para fines del protocolo no sé si no necesariamente deban estar escritas pero para el momento de codificar en la base de datos creo que si es más útil definir cada una y ponerla cada uno como presente ausente porque si en la base de datos pones una variable cualitativa con seis opciones después es mucho problema estar filtrando todas o sea o sea si pones tipo igual es una requiere que ya una vez cometimos o sea por ejemplo hicimos otro estudio en el cual queríamos ver estaban involucrados antihipertensivos entonces hicimos una variable que era antihipertensivo y era uno dos tres cuatro cinco seis ahora dos en alapril o tal y a la hora de querer analizar eso es verdaderamente imposible entonces es una locura o sea no se puede no se puede entonces mejoras ahí a lo mejor en el protocolo no pero en la base de datos sí considerar cáncer de colon presente ausente cáncer no sé los que vayas a incluir ok pero solo en la base como dicotómica presente ausente bueno eso es algo porque ya me pasó una vez y fue horrible no no pero aquí aquí la pregunta sería porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Fer siempre y cuando el tipo de cáncer no sea parte de lo que tú estás esperando para el resultado ¿a qué me refiero? si tú ya encontraste en la literatura que los niños con leucemia sí tienen estos trastornos pero los de osteosarcoma no ahí sí tendrías que arrancarte como mariachi poniéndolos todos ¿sí? pero si a ti te da lo mismo que sea un cáncer a que sea el otro porque uno ya van a estar en remisión y dos no tiene que ver con el tipo de cáncer ¿para qué nos interesan 18 cánceres este Miguel? ok sí doctora sí no pues tú dinos ¿para qué? ah no lo que pasa sí defiéndalo defiéndalo lo que pasa es que ahora que ya me estoy metiendo más en los trastornos de sueño relacionados a cáncer pues sí hay ciertos cánceres que por default van a tener problemas por ejemplo los dos pacientes con tumores de este de sistema nervioso central pues va a haber afectación sobre todo los pacientes van a tener trastornos este más este más frecuentes del sueño y esto y esto es por alteración de la anatomía tanto por la radioterapia por la cirugía y por el mismo cáncer este que va a estar alterando todo lo que es el el eje del donde se lleva a cabo la el ok entonces si tú le estás apostando a los de sistema nervioso pues probablemente tu estudio más bien tendría que comparar a los de sistema nervioso o con otros tipos de cáncer o qué tal que tendrías que incluir metástasis cerebrales que probablemente sería un comportamiento parecido a sistema nervioso entonces eso lo tendrías que que este pensar si este tiene o no que ver y cómo lo vas a contestar porque si nada más estás poniendo las variables pero sin decirnos a qué le apuestas pues probablemente no tampoco lo estás analizando como debe de ser eric me parece que tenías mano levantada doctora bueno me ganó mi comentario porque yo sí sé de la idea retiro lo dicho no que sí va a depender mucho de si esa variable es necesaria porque en ocasiones le da un poco más de valor por ejemplo cuando tenemos que cuantificar algo o sea es por poner un ejemplo hay veces que le puedes poner un rango si es más de 10 sí si es menos de 10 negativo pero si te interesa realmente saber cuánto era entonces sí ponerlo completo con punto y demás que pasa lo mismo con esas variables pero pues ya lo comentó usted entonces por eso bajé mi mano yo no yo creo que está muy bien tu comentario sí pero solo tienes que igual que como leonora tiene que definir sus variables tú tienes que definir sus variables Miguel incluso por la forma como vas a analizar tu trabajo sí probablemente si tú tú le estás apostando a los que tienen el sistema nervioso o metástasis cerebrales tienen más trastornos del sueño pues todavía es momento de reestructurar lo que estás escribiendo me parece muy muy atinado a lo que dijo Erick sí bueno pues otras variables como horas de sueño y los puntajes por cada uno de los el puntaje es el primer cuestionario de hecho ya el mismo la misma herramienta el mismo cuestionario da un puntaje y ese puntaje automáticamente lo saca para orienta hacia el hacia el trastorno del sueño orienta porque después ya el puntaje Bruni es el que ya nos da nos clarifica más hacia donde el trastorno más específico aquí tengo una duda entonces podría dejarlo así o tendría que también desglosar las variables del mismo cuestionario o sea en el cuestionario es que ya saqué la lupa para ver lo que dice tú pero por eso te decía que tú pones el anexo y en tus variables tú pones los rangos en donde pones en la última columna el cuestionario verse en donde vienen las unidades de medición ahí pondrías tu rango entre tanto y tanto normal entre tanto y tanto anormal o lo que sea pero para eso pusiste en el anexo y en el material y métodos todo eso que se redactó en tu texto perfecto perfecto si lo voy a reestructurar ya estoy igual con el puntaje ok pones igual y puedes poner aquí entre paréntesis anexo uno dos tres cuatro y lo mismo aquí tú ya estás poniendo el signo de piernas inquietas bla 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 pero cuál es el puntaje eso lo tienes que poner si tres puntos es normal si vas a tomar un punto lo que tú definas ok claro doctor ok seguimos esos son todos sí ya son todos sí sí doctor pero yo creo que tienes que clasificar entonces tus variables sí doctor también sí para que quede más fácil para el lector que identifique qué es lo que vas a hacer gracias a ver ver vemos tus variables rapidísimo tienes chance mientras alguien quiere hacer algún comentario de las variables de miguel ever algún comentario no yo creo que igual lo que ya ha mencionado como que ser un poquito más concreto en las definiciones muy bien muy bien muy bien si las tienes vero a la mano sí 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 si las tengo una la voy a abrir rapidísimo porque estaban y bueno aunque no podamos ver a veces el 100% de los trabajos eso por lo menos ayuda a que ustedes vean en su propio trabajo si falta algo si sobra algo etcétera sí listo yo tampoco las tengo seleccionadas como demográficas y todo esto mi estudio es un estudio de proceso es el rendimiento del ultrasonero de la vía aérea para determinar la adecuada posición del tubo endotraqueal en población pediátrica y las variables que propuse son estas como este estudio de proceso no las dividí en dependientes e independientes entonces bueno solamente las fui describiendo se pusieron muy grandes las de esas pero bueno es la edad entonces en definición conceptual le puse el tiempo que ha vivido una persona contando desde el nacimiento y en la operacional es desde su nacimiento hasta le ingresó el protocolo lo voy a definir en meses bueno a medir más bien en meses y es una oye pero pero si estás con recién pero si estás con recién nacidos ¿por qué no envías? sí es que es que justamente como llego hasta los 16 años me queda como esa duda porque pensaba poner como en los recién nacidos meses pues cero y en los niños grandes puedes multiplicar si son 10 años este 120 meses y así pero a ver entonces el estudio lo vas a hacer en niños de 16 años hasta niños de 16 es que voy a abarcar todavía no no yo creo que al final porque todavía no lo he decidido al 100% pero probablemente lo que quite sean los neonatos porque de ahí en fuera pues más el protocolo se va a hacer más en terapia intensiva o urgencias entonces va a ser más perdón perdón que pregunte entonces y en los de 16 años ¿cómo le vas a poner los meses? 875 meses ¿o cómo? pues es que al final sí voy a tener que hacer algo así porque como pues se incluyó todos los lactantitos 24 meses no importa se pone entonces en años y la edad de los lactantes la pones en decimales punto y no tienes mayor problema pero pero sí o sea a ver 16 16 19 exagere este y a poco en los 16 años vas a o sea bueno es más fácil yo creo ¿no? hacer un ultrasonido en 16 años pues en teoría el sí por la ventana es más fácil pero las las fallas en la en la intubación es el no quedar bien intubada es más grande la la tasa de de éxito en los neonatos que en los grandes es más difícil de definirlo ¿por qué no limitas tu trabajo a cuatro años por ejemplo? o sea realmente lo que tú buscas es una prueba que sea útil para la vía aérea que es más difícil que otra digo hay quien no puede incubar ni a los de 80 años pero pero ¿por qué no lo limitas a a la edad? no sé se me ocurre es más que nada para para darle como si no tenemos un una radiografía portátil o algo así que y tenemos el ultrasonido portátil quizá este determinar ahí que está bien intubado o que no está bien intubado este tanto en la posición de la cánula como en la el hecho de estar intubado o sea porque al final el hecho de estar intubado no tal vez podremos hacer en algún la mayoría de las veces clínicamente y este pero si está adecuadamente la posición ahí si ya necesitamos de un instrumento ya sea la radiografía ya sea pues sí prácticamente la radiografía o el ultrasonido bueno pero le puedes poner meses y años Ebert tienes mano levantada ¿qué pasó? sí bueno es que no sabes preguntarle a Vero respecto a lo que quiere hacer y no te funcionaría mejor hacerlo por ejemplo con grupos etarios pediátricos o sea que lactante preescolar escolar y adolescente incluso los después los puedes comparar sí se le va a tener que estratificar a fuerza sí que esa variable me faltaría por cierto sí yo creo que les podría que las estratificar te van a dar las muestras para tantos estratos porque sí o sea yo asumo como Ebert que esto lo vas a hacer de acuerdo a los grupos etarios te van a dar los grupos pues en los que he visto en los artículos en realidad no los dividen de hecho agarran desde neonatos a este ajá parejo y no los dividen porque al final la no no hay una diferencia ultrasonográfica y tampoco radiológica entre uno y otro y de hecho las diferencias anatómicas más las que más difieren pues son en los en los pequeños menores de dos años pero en realidad no no es y en lo y contra los adultos en los niños menores de ocho entonces como tal no sé si los grupos etarios me convendría más bien igual y tomar a los menores de ocho años que son los niños este más que son los más que son los que varían la vía aérea con respecto a los adultos sí yo creo que no sé o sea consideralo pero yo sí creo que deberías de limitar un poco más la edad de tu protocolo pero bueno tú chécalo de acuerdo a tu muestra sobre todo a la factibilidad porque si vas a tomar puros menores de seis años y no te da la muestra pues entonces probablemente si te has que agarrar a todos parejo pero bueno ok síguele Vero porque tenemos dos minutos antes de que nos caiga la vía la edad de la condición orgánica general en este caso va a ser geosexual que pertenece el paciente femenino y masculino nominal dicotómica la posición del tubo por clínica es la presencia de los siguientes signos inmediatamente después de la intubación orotraqueal es la visualización por la laryngoscopia directa del paso del tubo incremento de la frecuencia cardíaca visualización de los movimientos auscultación y esto va a ser ya en el protocolo como tal es la determinación de estos signos clínicos por un observador experto involucrado en el presente estudio que sería como el médico tratante y es dicotómica es sí o no la posición del tubo endotraqueal por ultrasonografía y es la presencia de los signos ultrasonográficos que es la determinación y ya en el protocolo va a ser la determinación de estos signos por el médico experto en ultrasonografía crítica en este caso es el investigador y también es sí o no la posición del tubo por radiografía que es la visualización de la imagen radiolúcida correspondiente a la guía del tubo a nivel intratraqueal y esta determinación va a ser por un experto no involucrado que sería el médico tratante sí o no luego aquí vienen los signos ultrasonográficos el signo de la cometa artefacto de lo que significa este y va a ser la visualización de esta imagen o la ausencia de la misma aquí no lo puse pero sería determinado por el médico ultrasonografista el signo de la bala la presencia del signo como tal y sería la visualización de la estructura circular en el plano transversal en la vista infrayoidea igual determinado por el que haga el ultrasonido el deslizamiento de la pleura bilateral y es la visualización real del movimiento de las pleuras en el abordaje pulmonar bilateral y es presente ausente la mayoría de mis variables son cualitativas el signo de la playa la posición de la punta del tubo endotraqueal en la radiografía la posición de la punta en el ultrasonido de la vía aérea y si está intratorácica extratorácica o en tu trabajo lo puedes dividir con variables demográficas en donde hablas de las características de los niños no sé si te vas a meter en el peso porque yo me imagino que un niño obeso puede ser más complicado que un niño delgado sobre todo si vas a tratar niños grandes ajá no sé si vas a incluir esas demográficas y estas serían tus variables de pues sí yo creo que tendrías que ponerlas y estas son tus variables ultrasonográficas entonces este bueno creo que ya nos ya ya nos estamos pasando por un minutillo antes de que haya golpes eh pues espero que haya sido un poco claro esto de las variables creo que fue muy ilustrativo para todos la próxima semana la próxima semana son vacaciones qué emoción pero la siguiente este vemos lo de validez quién lo prepara quién se avienta a ver por dedo ¿quién no ha presentado? la doctora siquiera yo lo preparo ¿sí? ¿quién dijo yo? Everton ah Everton órale vas y a ver si podemos poner un un ejemplo con algún artículo algún artículo que haya en la literatura ¿sale? ok sí bueno pues muchas gracias a todos nos vemos entonces en 15 días disfruten su semana muchas gracias hasta luego gracias fíjense bye 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 ¡Gracias!